Al inicio de esta emisión le comentaba que, pues tras 11 días de guerra, Israel y Hamas pactaron un cese al fuego. ¿Por qué inició todo esto? ¿Qué implicaciones tiene? Y bueno, pues además se menciona que fue esta escalada bélica la más cruenta desde 2014. Para hablar acerca del tema le agradezco vía telefónica y también vía Zoom, el profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en temas de Oriente Medio, Moisés Garduño García. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Saludos a usted, a toda su audiencia. Encantado de estar aquí. Gracias. Pues para poder entender el contexto de lo que se vive allá en Medio Oriente, ¿podría comentarnos un poco acerca de dónde parte el inicio de esta escalada bélica que hoy estamos viendo? La escalada surge a raíz de un conflicto, de un desalojo de 70 familias pertenecientes a un barrio de Sheikh Jarrah, en Jerusalén Oriental. Una serie de represiones de las fuerzas de seguridad israelí contra la población causó que a través de las redes sociales, particularmente de TikTok y de otras redes como Facebook, se repartieran imágenes de represión que estuvieran siendo contestadas por otros palestinos fuera de Jerusalén. Y a partir de esa represión se metiera jamás con una serie de cuentes para distraer la atención y apoyar estas protestas y señalar esa represión, cosa que respondió Israel con una fuerza desmedida, una serie de armamento sumamente pesado, cosa que escaló en Gaza y que detonó toda esta tragedia que vimos en cuestiones humanitarias. Y una tragedia, como lo hemos mencionado, no vista desde 2014, en donde cientos de personas perdieron la vida, incluidos niños. Sí, fue una desproporción debido al uso de armamento. Comentaba yo en otros espacios que se habían utilizado 160 aviones de guerra con bombas de las llamadas de diámetro corto, que son supuestamente de alta precisión, pero que cayeron en más de 90 complejos residenciales. Entonces, se derribó la torre al Yalá, que fue la torre desde donde transmitía la prensa internacional, con un claro mensaje de disuasión por parte de las fuerzas israelíes con respecto a la prensa internacional y a la serie de violaciones de derechos humanos y de crímenes de guerra en caso de este tipo de conflictos que este tipo de altercados de operaciones producen. Ese fue un mensaje preocupante para la sociedad internacional en pleno siglo XXI, en donde la gente a través de estas redes se dio cuenta de todo eso y empezó a haber todo un movimiento de solidaridad con Palestina prácticamente en todo el mundo. No obstante, también hubo quien justificara la respuesta de Israel a las fuerzas de Hamas. Sí, el discurso es muy interesante en este tipo de operaciones porque la construcción de la amenaza siempre va a prevalecer desde el punto de vista de quien construye la amenaza. Es una cuestión sumamente ambigua. Obviamente hay discursos como el de Joe Biden, por ejemplo, que inmediatamente señaló el derecho de Israel a defenderse, pero guardó silencio con respecto a la represión de las manifestaciones en Jerusalén. Criticó el envío de cohetería por parte de Hamas, pero no dijo absolutamente nada de la destrucción de escuelas de Naciones Unidas en la franja de Gaza. Entonces, este tipo de cosas ya no se pueden solamente solapar, sino que ahora se deben señalar como lo hicieron incluso personajes del mismo Partido Demócrata en Estados Unidos, liderándolo, por ejemplo, gente como Bernie Sanders, como líderes progresistas como Ocasio Cortés, quienes de inmediato se pararon enfrente de los medios estadounidenses para criticar la postura de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, que hay que recordar, Estados Unidos obstaculizó tres veces el cese al fuego que apenas se tuvo el día de ayer. Ahora, el cese al fuego del que usted habla, profesor, finalmente, ¿quién interviene para poder detener esta escalada bélica y parar ya con toda esta intervención que se había tenido por tanto Israel como por parte de Palestina? Lo más importante en estos momentos fueron 11 días de asedio sumamente pesado, con base en este armamento que ya mencioné, pero lo más importante fue el papel de la sociedad civil a nivel internacional. Sin la presión de la sociedad civil a nivel internacional, sin la serie de críticas por parte de actores progresistas, una parte fundamental lo constituyeron, por ejemplo, las redes sociales de celebridades que estaban apoyando la cuestión palestina, como Roger Waters, por ejemplo. Sin esta presión hubiera sido muy difícil que los actores involucrados llegaran a un cese al fuego, que al final de cuentas fue mediado por Egipto el presidente del Fatah al-Sisi, quien tiene comunicación histórica con Israel y también ahora con Hamas y la Autoridad Nacional Palestina. Yo pienso que el papel de la sociedad civil, de la opinión pública, fue fundamental para llegar a esto, aunque yo considero que no es suficiente. Se tiene que ir al meollo del asunto, porque el cese al fuego lamentablemente no trae la paz, solamente trae una suspensión de las operaciones militares, pero el problema de fondo lamentablemente persiste. Y en este tipo de temas, profesor, no sé si coincide, pues es muy desaventurado hablar tanto de ganadores como vencidos, porque finalmente la sociedad civil es la que está siendo afectada en intervenciones de este tipo. No obstante, ¿quién tendría en estos momentos la responsabilidad de auxiliar a las víctimas fatales y a toda la reconstrucción de lo destruido por la parte israelí? Históricamente, como bien lo mencionó usted anteriormente, ya ha habido otras operaciones militares en donde la reconstrucción ha sido repartida entre algunos actores donantes, como Qatar, como Arabia Saudí. El propio Egipto se ha encargado de abrir las fronteras con Gaza para echar a andar este tipo de reconstrucción. Pero a nivel de análisis político, yo sé que también es difícil ver ganadores y perdedores, pero a nivel político hay, número uno, una trascendencia del movimiento nacional palestino a nivel de unidad, es decir, a nivel de solidaridad, ha salido muy fortalecido. Número dos, el papel de Netanyahu ha lastimado muchísimo la imagen pública de Israel a nivel internacional. Netanyahu está acusado por cuestiones de corrupción. Israel tuvo cuatro eventos electorales en los cuales no se pudo formar un gobierno de unidad. Ahora con este conflicto se suspende cualquier tipo de gobierno de unidad, con lo cual Israel se está encaminando hacia unas quintas elecciones, en las cuales obviamente Netanyahu va a tratar de competir para mantenerse en el poder y lograr superar estos cargos de corrupción que tiene en su contra, los cuales le han pesado muchísimo. Número tres, la Autoridad Nacional Palestina también sale un poco perjudicada porque a raíz de todo este altercado jamás ha salido como un actor heroico ante la población civil palestina. Entonces la Autoridad Nacional, que también tiene que llamar a elecciones próximamente, tiene que recomponer su imagen ante los palestinos para tratar de liderar lo que sigue en el futuro pese a que la paz todavía no se alcanza de manera genuina y la ocupación del Estado de Israel persiste. Y estos son los puntos que yo vería como para hacer un balance general de lo que ha pasado hasta el momento en esta tragedia humanitaria que hemos experimentado. Y por supuesto, en lo que nos corresponde a México, ¿en qué papel jugamos? ¿Dónde quedamos después de este pronunciamiento que hiciera el canciller Marcelo Ebrard sobre aberración e injusticia al Consejo de Seguridad de la ONU por no pronunciarse precisamente por este conflicto en Gaza, por falta de consenso entre sus miembros? La postura que dio Juan Ramón de la Fuente en el Consejo de Seguridad me parece ecuánime, me parece equilibrada. Sin embargo, creo que es limitada. Todavía hace falta más, no solamente en ese momento llamar al césar fuego, sino por ejemplo llamar a investigaciones sobre crímenes de guerra. El asesinato de estas personas civiles tendría que ser investigado. Y número dos, de una manera muy importante, recordemos que México llegó al Consejo de Seguridad con un tremendo apoyo de América Latina como miembro o no permanente. Y a diferencia solamente de Jamaica, Panamá y México, toda América Latina ha reconocido a Palestina como Estado libre y soberano. Me parece bien importante que siendo ecuánimes con el discurso presentado en el Consejo de Seguridad, México abriera el debate hacia la posibilidad de reconocer a Palestina como Estado soberano, dado que tenemos relaciones diplomáticas con Israel, pero también con Palestina. Tenemos una oficina de representación diplomática en Ramallah y la congruencia con el respeto a los derechos humanos nos daría toda la justificación para que la cuarta T, que ciertamente busca diferenciarse de otros gobiernos anteriores, pudiera llegar a un debate y reconocer a Palestina como Estado y marcar un hito y una diferencia en términos de política exterior con respecto a otros años de política ambigua con respecto a este conflicto. Finalmente, profesor, le preguntaría, ¿este cese al fuego es definitivo? ¿Hay alguna temporalidad? ¿Existe el riesgo de que pudiera reactivarse nuevamente escalada bélica? Sí, lamentablemente siempre hay un riesgo porque hay escaramuzas, porque la ocupación sigue en pie y porque los desalojos que se suspendieron no significa que no vayan a volver a pasar. Ahorita, en estos momentos, las calles de Palestina pues están repletas de personas que están celebrando el fin del Ramadán, que también es un aspecto politizable en el sentido de que los ánimos están pues calientes, el conflicto está muy fresco y sobre todo hay mucho dolor y mucho rencor con respecto a lo que ha pasado en la franja de Gaza. La unidad palestina parece que no se va a desvanecer, creo que esto es algo que va a marcar un hito en el antes y el después de la historia de la cuestión palestina. El conflicto ya no va a volver a ser el mismo y me parece que la llamada a la justicia social y sobre todo a una paz genuina va a ser el guión que los palestinos van a estar siguiendo de aquí en adelante. Nada nos garantiza que el conflicto no se vuelva a reactivar porque, insisto, las escaramuzas persisten, los drones siguen sobrevolando a pesar de que ya no hay lanzamiento de bombas, siguen sobrevolando la población urbana de Gaza que es de las más densamente pobladas del mundo y la tregua es eso, es una suspensión de las actividades y el conflicto lamentablemente sigue. Perfecto. Pues, profesor, yo le agradezco mucho esta plática ante los micrófonos de la primera emisión y, bueno, pues vamos a estar pendientes a lo que pueda venir. Muchas gracias. A usted, Wendy. Gracias a usted. Muy buenos días. Moisés Garduño García, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en temas de Oriente Médico.